...y para ver si quieren mantener fresco la memoria de los jóvenes. Sí, bueno, este acto, el hecho de proyectar la película Noche de los Lápices, significa que queremos mantener viva la memoria de uno de los tantos hechos trágicos que sucedieron en nuestro país durante la dictadura militar de la década del 70. Catamarca no fue ajena a esto, por eso justamente queremos que esto se mantenga viva todavía el recuerdo de estos acontecimientos. Nosotros, porque muchas veces con tristeza observo que muchos de los que fueron cómplices acá en Catamarca se pasean en la actualidad como abuelitos buenos, como gente que tuvo la mejor intención, pero en realidad ellos sabían lo que pasaba y hoy los vemos sentados en bares, los vemos hasta opinando acerca de la democracia y de lo que le haría falta para mejorar este país. Bien, ¿y los jóvenes mantienen todavía ese espíritu? Sí, en los jóvenes hubo un renacer, un renacer de estos hechos de querer recordar y de querer no cometer estos errores. Se están informando, están siendo partícipes de todas estas actividades porque justamente ellos lo que quieren es no repetir errores. Muchas gracias. Bueno.